¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Esta vez estamos en Redipuertas y nos vamos a hacer la ruta del río Faro, la ruta de las 8 cascadas. ¡Vamos! Esta ruta la empezamos en el pueblo de Redipuertas. Estamos en la provincia de León y estamos en el Valle de Faro. Esta ruta discurre a lo largo del río Faro y sus 8 cascadas. Esta ruta es una ruta lineal de unos 7 km ida y vuelta y aquí os dejo el recorrido que vamos a hacer para que no os lo perdáis y nos sigáis hasta el final. Bueno chicos y empezamos justo en el mismo pueblo el primer salto de agua que es el Saltón. Este es un salto que tiene 10 metros y es el primero de toda la ruta. Aquí hay dos puntos de interés. Tenéis el cartel que nos guiará y nos informará de toda la ruta que vamos a hacer y también aquí está el corral del concejo. ¿Qué es el corral del concejo? Pues este es una estructura pentagonal que servía antiguamente aquí en el pueblo de Redipuertas para reunirse los vecinos y las reuniones del concejo. También para que servía como corral de los animales forasteros. Los que se encontraban en el término municipal de Redipuertas se dejaban aquí hasta ver si se localizaba a su dueño. Si no se localizaba a su dueño después pasaba a uno de los vecinos de Redipuertas que se pudiera hacer cargo. Una cosa interesante antes de empezar la ruta y a ver si deja un poquito de llover. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que el paisaje es impresionante. Y además como hay una especie de niebla o nubes que cubren las cumbres, da un toque. Bueno y después de recorrer más o menos como un kilómetro y medio desde el saltón, llegamos a nuestro segundo salto de agua que son las baubas. Bueno un poquito después de la señal de las baubas hay un sendero que baja hasta abajo y rodea el cercado que está con alambre. Y podéis bajar a las baubas y a seguir viendo la mayuela y la quemada. O sea que allá vamos. Desde las baubas seguimos el sendero que va pegado al río y llegamos hasta la mayuela. Que son dos saltos de agua, dos toboganes de agua que son súper guapos y la vista es muy muy bonita. ¡Mirad! ¡Y justo un poquitito más arriba! seguimos pegados al río llegamos a la quemada el siguiente salto de agua de ahí saldrá el sendero por el que vamos conectará directamente con la pista de nuevo para seguir el camino un saludo Bueno, parece que lo he conseguido, el primer tramo, pero no os prometo nada. Merece mucho la pena llegar hasta aquí, aunque cueste, porque el salto de agua es espectacular. Bueno chicos, nos hemos tenido que poner el chubosquero porque está empezando a caer agüita y vamos a la siguiente cascada, que es la fuente, que aunque no tenga el cartel, porque se lo han quitado ahora mismo, es la fuente, o sea que vamos. Por eso que a lo largo del recorrido os encontraréis con topónimos muy curiosos, como la majá, la mayá, la mayaduela. Estos topónimos son sustratos del asturleonés, referentes a las majadas ganaderas. Actualmente solo queda la que acabamos de ver, la majá de Tala. Vamos a por nuestro último salto de agua, a por nuestra última cascada, la requeja. Chicos, y se nos ha puesto el tiempo totalmente de perros, pero ya hay que acabar la ruta. Y la estamos viendo allí al fondo y es preciosa. Ahora con la lluvia cayendo, las nubes encima, una maravilla. Además, esto es la naturaleza, chicos. ¡Vamos! Bueno, chicos, y aquí con la requeja al fondo despedimos el vídeo. Como os dijimos, era una ruta lineal. Ahora solo nos queda ir por la pista, ir por la pista hasta donde dejamos el coche, hasta las redes y puertas. Y ya está. Es una ruta muy guapa. Aunque haya mal tiempo, se disfruta igual. O sea que esto con buen tiempo tiene que ser la leche y además yo creo que te puedes pegar algún bañito en esas cascadas. O sea que es muy, muy recomendable. Y la podéis hacer tanto adultos con niños sin ningún tipo de problema. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo en redes sociales, dejad los comentarios que queráis. Y por supuesto, no olvidéis, ¡suscribidseos! ¡Adiós! ¡Adiós!